Tres signos del Zodíaco cumplirán sus preciados sueños esta semana. Comienza una, racha blanca, en su vida. Los astrólogos han nombrado tres signos del Zodíaco que cogerán la suerte por la cola esta semana. Este será un periodo favorable para que alcancen sus metas y realicen sus sueños. Asegúrate de aprovechar esta oportunidad. ¿Y quién es? Te lo diré ahora. Primero que nada, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. 1.Leo. Esta semana, los Leo contarán con el apoyo de quienes los rodean y podrán hacer todo lo que habían planeado previamente. Todo te saldrá bien, porque tienes mucha energía, ilusión, celo y ganas de conquistar este mundo. Sin embargo, actúa sabiamente para no caer en la trampa de tus propias ilusiones. Trate de ver las cosas de manera más realista y evalúe la situación con seriedad. En este caso, lo conseguirás con fuerza. 2. Sagitario. Se abrirán nuevas puertas para Sagitario. En el ámbito profesional puedes convertirte en el especialista número uno, pero para ello necesitas trabajar un poco más. No tengas miedo de compartir tus ideas con tu jefe. Quizás no todos sean aprobados, pero te indicarán el camino correcto. Escuche los consejos de personas más experimentadas. 3. Piscis. Piscis es un signo del zodíaco familiar que honra todas las tradiciones. Para ello son muy importantes los valores, el cuidado, la comodidad, la atención y el amor. Para ello, Piscis está dispuesto a sacrificar mucho. El universo ha escuchado tus oraciones y te hará sentir una persona feliz. Aprecia lo que tienes para no perderlo.